¡Dios! Tú, Jaime, es un máquina, ¿eh? Vamos a ver esto que me ha pasado antes, Jaime. ¿Qué me dijo? Me dice... Yo he hecho un cohete, Ryo. Así. Me dice, yo he hecho un cohete. A ver. O sea, igual no lo vemos entero, pero tengo curiosidad por saber qué es. O sea, es un vídeo de 1200 visitas. En plan, que no es un vídeo viral ni nada. Mira, está ahí, Jaime, en el... Supongo que te llama Jaime, ¿no? Está ahí, Jaime, en el chat. Vamos a ver qué es. Ey, ¿qué pasa? En mi último vídeo os enseñé cómo construir el tanque de combustible que propulsará todo el cohete hacia el cielo. Ahora necesitamos un método para que el cohete no se reviente cuando vuelva a caer. Y también veremos alguna que otra pruebecilla. ¿El paracaídas? Bueno, pues aunque no lo haya subido a YouTube, desde 2017 llevo construyendo cohetes de agua todos los veranos. Así que ya... Si tú es Jaime, es un máquina, ¿eh? ...he probado varias formas de lanzar el paracaídas. Yo antes lo hacía con el temporizador que se usan en los juguetes, los Tommy Timer que se llaman en inglés. Son los típicos juguetes de cuerda. Le das cuerda y empieza a avanzar. Funcionaba bastante bien. Lo que pasa es que ahora que estoy estudiando ingeniería del software, creo que es un buen momento para introducirme y meterle un ordenador. Así era yo de chico, tú. A ver, que no digo que Jaime sea chico. Me refiero que cuando estudiaba la carrera y antes de estudiarla y tal, estaba todo el puto día haciendo mierdas de estas, ¿eh? O sea, nunca he hecho un cohete, pero sí que hacía mil mierdas. ...ordenador de a bordo dentro del cohete. Ya que con un ordenador de a bordo podemos tomar todos los datos de vuelo y creo que tiene mucho más potencia que solo un temporizador. Para proyectos de este estilo, la gente suele comprar un temporizador electrónico. Así te ahorras de programarlo, de montarlo, es mucho más fácil. Pero realmente yo quiero construir mi propio ordenador, ya que creo que tiene mucha más potencia. Y así poderle meter todas las mejoras que me dé la gana. Por casa tenía algunas placas de Arduino. Para quien no lo sepa, las placas de Arduino son como una especie de ordenadores a los que tú les puedes programar, meterle un código y ese código se ejecutará. Las que tenía eran Arduino Uno. Hay unas placas, Jaime, igual las conoces, pero... Hay unas placas que ya traen muchos sensores y salen casi igual de barata que Arduino. Y no le tienes que meter los sensores externos tú. Pero vamos, que eso ya es random, te lo cuento. La verdad que se herrían, pero son muy grandes. Seguramente tú las conozcas porque yo he hecho menos cosas que tú, seguro. Ya que eran tan grandes, me fui a usar las Arduino Nano. Os dejo el enlace en la descripción. Estas placas de Arduino Nano eran mucho más pequeñas y fáciles de usar. Para detectar la altitud compré un sensor varónico. ¿Cómo sabías que te molaban estas cosas? Y yo soy ingeniero de teleco. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Y mi trabajo de fin de grado fue relacionado con... O sea, fue con una placa de ese estilo. Por eso te lo digo. Todos sabéis, mientras más subas en la atmósfera, menos presión atmosférica hay. Por tanto, conociendo la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, podemos saber la diferencia de altitud entre el punto A y el punto B. También quería escribir esos datos que recopiláramos. Pero tan alto va a llegar eso como para que te afecte la altitud. O sea, la presión. Así que me compré un módulo en el que le puedes conectar la tarjeta y programarlo con el Arduino para que escriba ahí los datos. Para alimentar todo el proyecto, utilicé esta batería de Lipo. Es de 12 voltios y hasta 14 amperios de descarga. Y nuestra placa de Arduino funciona a 5 voltios. Entonces, ¿por qué compré una batería de 12 voltios? Podría haber usado directamente una powerbank de 5 voltios y alimentarlo. Una batería de 12 voltios tiene un amperaje. Pero cuando regulemos este voltaje y lo bajemos a 5 voltios, por leyes básicas de la ley de Ohm, el amperaje sube. ¿Qué pasa si tenemos un amperaje muy alto? Pues podemos alimentar esta placa, otra placa, el sensor, una cámara, lo que queramos. El amperaje es como el agua. Mientras más corriente tengamos, más gente podemos alimentar. ¡Grande desarrollando con el rey de Ito! Bienvenido, bienvenido gente, ¿cómo estáis? Estamos viendo, mira, desarrollando y entiendo que tienen algo que ver con el desarrollo software. Pues estamos viendo un chaval que ha desarrollado un cohete. Podemos conectar. Entonces, para nunca tener problemas de amperaje, es bueno tener una batería que vaya de sobra. De hecho, esto me vino genial para alimentar las cámaras del vuelo. Para adaptar el voltaje de 12 voltios a 5 voltios, tuve que comprar este módulo. Como veis, no es el único sensor que he comprado. Tengo un montón de módulos y de cacharro que valen mucho dinero. Así que si queréis apoyar el proyecto, os dejo un... Ah, Jaime, que estás flexeando de pasta, ¿no? Tengo cosas que valen mucha pasta. Vale, Jaime, tío. Ok. Mira, yo tengo... ¿Qué tengo? Un PC que no funciona. Que se me reinicia el OBS todo el rato. Y me ha costado mucho dinero también. ¿Ahora qué? Un enlace de Paypal en la descripción. Yo os lo agradecería. Ahora habría que diseñar las conexiones. Mira lo que tengo yo. Chaval, mira. Mira, no, Jaime. Estás aquí vacilando de dinero. Mira. ¿Sabes cuánto cuesta esto? ¿Tú sabes lo que cuesta esta espada? No tengo ni puta idea porque se la robé a Disney. Yo tengo esa espada pero no sé cuánto vale porque se la robé a Disney de un rodaje. La verdad. No te lo voy a negar. No me la compro yo. Arduino y los diferentes sensores que iríamos colocando en el... Y tengo a Murphy que no tiene precio, exacto. Ya, ya, ya. Sé que estás pidiendo dinero. Si es broma, coño. Gente, donadle, coño. Que estas cosas tan guapas, tío. Que las haga la gente. Y empezar a diseñarlo todo. Os voy a pasar el link, por cierto, del vídeo. Os paso el link, gente. Suscríbanse. Mira yo. Pum. Me suscribo. Le doy like. Toma. Es importante tenerlo bien diseñado. Tío, vos, por ti es que ahora robo. Gracias, Leandro. Yo intento enseñaros cosas, la verdad. Y que toméis un poco lo que viene siendo el tema de... Influenciar, ¿no? Siempre se dice... ¡Grande mayor! ¿Qué le ha regalado la suba, Jaime? Grande tú, grande. Cien. Después no tener problemas con cortocircuitos ni nada de eso. Porque como haya un cortocircuito, quemo un componente y me quedo sin componente rapidísimo. Cuando lo tenía diseñado... Efecto de bomba. A ver, Jaime. Tú y yo sabemos que si hay un corto... Una bomba no va a ser. Me gustaba bastante cómo quedó. Cogí y lo pasé a la vida real. Lo empecé a conectar con la protoboard y sus cables y tal. Y fui a hacer la prueba. Para probarlo me fui con el coche a una zona con mucho desnivel de mi ciudad. Claro, en la cárcel. Tiene un techo, comida, empleo. Es que está puta madre. El carro tomaba tomas cada segundo. Durante 15 minutos. Cuando termina de recopilar los datos, enciende una luz que indica que se puede extraer la tarjeta. Como veis, podemos incluso dibujar una gráfica en Excel. Lo cual es bastante interesante. Ok, pues después de ver que funcionaba todo perfectamente para detectar la altitud y tal, teníamos que diseñar un módulo que eyectase el paracaídas. Así que diseñé en 3D el mismo módulo que había construido unos años atrás en madera para otros cohetes que hice y funcionaba bastante bien. Así que lo hice en 3D y no me compliqué mucho la vida, la verdad. Pero este modelo sería bastante más ligero porque era de plástico, no de madera. El funcionamiento es el mismo que cuando usaba el temporizador de los juguetes. Lo que pasa es que ahora, en vez de usar un temporizador, usábamos un servomotor. Yo empiezo a ver el vídeo y digo, a ver gente, no creo que lo veamos entero, pero por ver un poco qué ha hecho Jaime, lo estamos viendo entero. A ver, es que está guapo, está interesante. Otra mejora importante respecto a los cohetes anteriores era la cámara. Yo antes la cámara... Es verdad, todo electrónica, Jaime tiene todo electrónica y de repente ¡pum! Un mapado de ropa. Chilling. La cámara la metía en el cohete directamente con su batería, con toda la carcasa, lo cual es lógico. La cámara así, básicamente. Lo que pasa es que para este cohete quería eliminar todo el peso posible. Entonces desmonté la cámara, le quité la carcasa, le quité la pantalla, le quité todo lo que no era necesario, incluso la batería. Cualquier gramo extra es un problema bastante gordo en un cohete. Cualquier gramo extra es un problema bastante gordo, sea donde sea. Créeme. Cualquier gramo extra es un problema siempre. Así que la cámara tendría que ser alimentada. Es un problema en general. Por el propio ordenador de abajo. El cohete final mide dos metros. ¡Hostia puta, chaval! El conector que le he hecho funciona. En el ordenador coloqué un LED RGB que se llama... ¿Por qué no se ha derribado? El rojo, el verde, cualquier color del mundo. Simplemente programándolo. Y también le puse un buzzer. Para que no lo sepas, un altavoz piezoeléctrico, lo cual hace unos ruidos cuando tú lo programas. Y eso lo hice para tener una gestión de errores. Esto lo hice mediante software, le programé una serie de condiciones, y cuando el ordenador detectase algún tipo de problema, mandara un mensaje de error. El mensaje de error básicamente era el LED encendido en rojo, y también emitía un ruido con el piezoeléctrico, advirtiendo de que algo no había salido bien. Un error podía ser tanto que la tarjeta SD no estuviera conectada, o que el sensor de presión no funcionaba perfectamente. Igual a todos nos interesa esto. En plan, puedo saltar si no más para adelante. A ver cuando saca el cohete, ¿no? De lo contrario, si no había problema... Aquí sale el cohete al final. Aquí están las pruebas, ¿no? Del cohete, ¿no? Aquí estaban. Ah, claro, que tenía que hacer eso. Digo, me estaba rayando un poco, digo... Digo, ¿por qué estás celebrando, Jaime, que se le ha desmontado el desentido? Claro, y es porque es cuando sale el paracaídas, ¿no? Entiendo. Llega a un punto alto, cuando ves que baja un poco, salta el paracaídas, ¿no? Vale. Es que digo, a ver, Jaime, ¿por qué celebras? En plan, se te ha roto. Del punto más alto... Se le rompe, Jaime. God. ...puerta y salía el paracaídas. Así que todo estaba funcionando perfectamente. Pero la verdad es que no me fiaba yo mucho de que lo fuese a detectar a más altura. Hermano... No, no. O sea, lo que dice Dari, yo estoy entendiendo todo y sería capaz de hacerlo. Correcto, correcto. He leído algo. Ah, eso. Lo de Kazuri. Escúchame, no tiene sentido. Los CSIs que sois, ¿eh? Ha dicho Kazuri, ojito, el chaval es de Sevilla, ¿no? Tiene la tarjeta del metro atrás. Hermano, es impresionante. O sea, hay que ir con un cuidado, con todo. Es que... Tiene... ¿Qué es? ¿Esta la tarjeta del metro? Sí, parece un... Parece un cupón. Soy de Málaga, bro. Ah, pues mira. Mira. Bien. No, luego, que parece un tal familiar. No, no. Ah, el móvil. ¿Dónde tiene el móvil? Es verdad. Ah. Hostia, claro. Es igual que la del metro de Sevilla. A ver. Claro, digo, hay que ir con un cuidado, pero se le ve claramente, la verdad. No, no, Kazuri, si no lo digo mal. No lo digo mal, ni mucho menos. Pero que es increíble, tío. Es que si te paras a pensarlo, hay un montón de cosas. Que si quiere la gente, te doxea. Facilísimo. Ahora que estaba ya todo montado en el módulo del paracaídas, tenía que programarlo para que detectase el punto más alto y abriese la puerta del paracaídas. Sube. Punto más alto. ¡Pum! Volvemos a bajar. Que me encanta porque se le revienta el cohete entero. Como veis, desde esta vez, como yo no era capaz, hicimos alguna cosa. Sí, sí, que es de Andalucía, la tarjeta. ¡Dios! El paracaídas. O sea, qué guapo, ¿eh? También te digo, bastante más épico desde encima del este, ¿eh? O sea, desde fuera, está guapo. Lo veis y dice, vale, ha salido para arriba. Pero eso lo hacía yo con... Con... Bolita de papel al bal. Vale, niños, no hagáis esto en casa, ¿vale? Pilláis una botella de Coca-Cola o de lo que sea vacía. Le echáis... Agua Ras, era, ¿no? Le echas agua Ras. Le echas bolitas de... Agua fuerte, eso. Agua fuerte. Le echas bolitas de... De... Papel de plata. La cierras, lo mueves y la botella explota, ¿vale? Entonces, eh... Eso es lo mismo que ha hecho Jaime, pero no sé con qué lo va a hacer para que salga. Desde fuera, está guapo, pero desde encima, mira esto, ¿eh? O sea, desde encima, mira esto, ¿eh? O sea, desde encima, desde encima parece que está en un sitio... O sea, me refiero, parece que está en un cohete, ¿de verdad? ¿Se escucha? Pasamos a cámara on board. Perfectamente, se abrió el paracaídas... No sé, yo estaba bastante contento. Cuando aterrizó, cogimos el cohete, le sacamos la tarjeta y nos vinimos a mi setup a analizar un poco los datos. Sí, las tomas cada 0,1 milisegundo. Y mira qué barbaridad cómo ha subido. Nos dio curiosidad ver la velocidad máxima que alcanzó el cohete en el despegue. Así que empezamos... Hola, South. Mira, hemos hecho 15 metros a 0,4 segundos y nos da 135 kilómetros por hora, tío. O sea, qué locura, ¿no? Es una locura. También cambié una cosa. Qué locura, ¿no? Es una locura, bro. Y era que cada 100 milisegundos tomaba una muestra, ¿vale? O sea, 10 muestras por segundo y cambié eso a 20 milisegundos. Es decir, que hacíamos unas 50 tomas por segundo. Pero esto se podría cambiar hasta 1.000 tomas por segundo, lo cual es una locura y no necesitamos tanta precisión. Por cierto, si alguien está interesado en ver el código, os lo dejo en la descripción. En mi perfil de GitHub lo tenéis. Y nada, ya que tenemos el eyector del paracaídas, el paracaídas hecho y todo funcionando... Vamos a saltar. Lo único que queda es hacer el despegue, ¿no? Así que en el siguiente vídeo vais a ver el despegue en el que me corté el brazo. Viste una vida bastante gorda. Pero bueno, todo por la ciencia, ¿no? Muchas gracias por ver el vídeo. Chao. All for the science. ¿Qué digo yo? Ander Jaime, me ha gustado mucho, tío. Es el vídeo, la verdad. Muy guapo. Muy guapo. Y el proyecto muy guapo. Muy guapo, tío. Link de GitHub. Creo que está en la descripción de su vídeo. En la descripción de su vídeo creo que está. Me gustó. Me gustó.